Pues estoy pensando en comprarme un teléfono móvil nuevo No tengo muchos problemas con el que tengo ahora Pero bueno, se me cayó y la pantalla a veces me hace cosas locas Es una pena, es un teléfono que me gustaba mucho El ZTE Axon 7 Y bueno, uno de los móviles que me ha interesado Es el Pocophone F1, esta nueva marca de Xiaomi Que por lo visto, lo que es relación calidad-precio Pues bueno, funciona, funciona bastante bien Deben ser unos 320 o 330 euros creo que son Y las características del móvil pues están a un nivel alto Bastante alto para ser, bueno, lo que estamos acostumbrados Por ese precio No, no, como podéis comprobar Esto no es un nuevo vídeo de topes de gama Sigo siendo D&M Metal y diréis Pero Metal, ¿a qué me viene esta historia? ¿A qué me estás contando de qué te quieres comprar un teléfono móvil? Pues viene en relación a que ha habido una lluvia Hubo una lluvia de críticas Hacia ese teléfono móvil por un problemilla que tenía Y que debe tener todavía por el tema de las notificaciones Que puede ser muy molesto para algunos O menos molesto para otros Ví un vídeo hace poco de alguien que comentaba este problema Comentaba el caos que se había generado en internet Tanto en redes sociales, youtube Youtube si lo podemos considerar redes sociales o no Pero bueno, en líneas generales, en todo internet De repente como una histeria colectiva que se había montado espectacular Y ahí es donde quiero llegar yo con el W2K19 Esa histeria colectiva que ha generado Y como a más de uno le ha callado la boca Comenzamos No voy a contar nada que no sepáis ya Sobre el W2K19 Poquito comentado Yo no soy muy de ir añadiendo Cada vez que hay una novedad Subir un vídeo de 20 minutos Contando una cosa nueva Que ha salido Normalmente me gusta juntar mucha información Y luego hablar largo y tendido Sobre ya sobre todo Sobre todo lo que está anunciado Y sobre todo lo que se espera En este caso con el W2K19 O por lo menos Así lo intento hacer habitualmente Esta vez no lo he hecho Porque quiero hacer un vídeo un pequeño Bueno, un poco diferente Un poco diferente Puede que aquí hagamos Turnhill Sea mi momento de Turnhill Y me vuelva un poco más Malote Pero es que lo que he visto en internet Estos días Realmente es como para que Más de uno y más de una Se lo hagan mirar muy seriamente Bueno, que si la portada era AJ Styles Vale, bien Ahí parece que todos estábamos contentos Todo funcionaba Luego el tema de Ronda De Rey Misterio Bueno, vale Pues poquito Poco a poco Sorpresitas que van apareciendo Quizá esperaba alguien No sé Una edición especial Hulk Hogan O algo así No lo sé Pero en líneas generales Eso fue gustando Bastante Bien Hasta ahí bien Luego ya llegó El Showcase de Daniel Ryan También voy a decir Que estoy de acuerdo En varias cositas Que he leído Sobre el tema Del Showcase de Daniel Ryan Que bueno Lo tenemos bastante cercano Con el regreso de Daniel Ryan Al ring Nos han llenado el coco Con vídeos y vídeos y vídeos Y especiales y reportajes Casi hasta algún documental Seguro que hay en el En WWW Network Sobre un poquito La vida de Daniel Ryan En la WWE O bueno Incluso un poquito antes ¿No? Cuando empezó Bueno, cuando empezó O antes de llegar A la WWE Y como ha ido pasando todo Entonces que ahora Tengamos un Showcase De eso Es como Volver a repetir Otra vez lo mismo Que Ojo O sea Estamos hablando De Daniel Ryan Que no es Un cualquiera Que está bien Yo Mi opinión particular Prefiero los Roads to WrestleMania Con historias nuevas Historias inventadas En vez de un Showcase Que es Rememorar Quizá en algún caso Está bien recordar Ostras Bueno mira De esto no me acordaba Pero Es algo que ya hemos vivido Además Bastante cercano Así que por eso A mi me gusta más Los Roads to WrestleMania Historias inventadas Es un poco como Los juegos de Dragon Ball ¿No? Los juegos de Dragon Ball Yo soy muy fan de Dragon Ball Pero coño Perdón Pero coño Si Me sacas un juego Y otro Y otro Y otro En el que me estás contando La historia de Dragon Ball Que ya me la sé de memoria Pues Dame algo nuevo Dame algo diferente Dame personajes inventados Solo para el juego Etcétera Entonces aquí Sucede pues Un poquito lo mismo A mi modo de ver Hay gente que sea Muy muy fan de Daniel Bryan Y está encantada Pero por líneas generales Todavía Va por buen camino El W2K19 Pocas Novedades Habían anunciado Pero Va funcionando Pero ahí amigo Cuando desvelan El roster oficial Bueno Lo han ido desvelando Poco a poco Ya sabéis Con esos vídeos de Rusev Lana Y algún invitado especial Y poco a poco Iban saliendo Los luchadores Que iban a formar Los personajes Como si fuera Un anime Los luchadores Que iban a formar Parte del W2K19 Vale Van saliendo Nombres Van saliendo Nombres Y nos encontramos Con el primer Bache El primer Bache Sin ser muy Agresivo Era el tema De los ratings O sea En serio Había gente Quejándose Por los ratings De verdad Vamos a ver En todos los años Que llevo jugando A los juegos De la WWE Creo que Jamás me he fijado En que Este no lo voy a coger Porque tiene un 87 Voy a coger uno Que tenga un 89 Es que jamás Jamás Y si realmente Hay alguien Que se esté fijando En los ratings Que por lo que veo Son muchísimos Son muchísimos Quizá tiene un problema Quizá tiene un problema Obsesivo A ver Al final Si a un luchador Le dan por ejemplo Mucha velocidad Y poca fuerza Como puede ser Por ejemplo Rey Mysterio Vale Pues tenemos un high flyer Puro y duro Y bueno Pues no pega muy fuerte Igual no tiene Mucha vida tampoco Pero tiene mucha velocidad Mucha agilidad Tú obviamente Cuando juegas Cuando coges Cuando coges El mando En mi caso este no Porque es el de la Xbox Pero no sé dónde he dejado El de la Play Cuando juegas Te Acoplas un poquito A lo que Ese luchador Te proporciona A sus puntos fuertes E intentas evitar Sus puntos débiles Si a ti se te da muy bien Hacer las rendiciones Porque aporreas de lujo El botón Porque te sabes hacer muy bien El tema De los joysticks Pues es más Lógico Que elijas a alguien Que haga Llaves De rendición O no O estoy diciendo Alguna mentira Igual me estoy volviendo Loco Y no me estoy dando cuenta Por otro lado A ver Si tú juegas Con un 80 Con alguien Que tiene un overall De 88 Contra alguien Que tiene un overall De 92 No lo vas a notar O se te da bien El juego O se te da mal O has tenido un buen día O has tenido un día malo O eres el mejor O yo que sé Pero no lo notas Si vas a notar algo Hombre Si juegas con uno de 70 Contra uno de 95 Obviamente va a ser Un poquito más complicado Te va a costar un poquito más Y seguramente Seguramente no Me atrevo a decir Bueno me atrevo Es que estoy bastante seguro Lo voy a confirmar El mayor La mayor dificultad Que hay en un combate En un one on one Normal exhibición En cualquier juego De la W En cualquier juego De estos últimos Es que tengas a alguien Que sea Más o menos Debilucho Contra un monstruo Contra un Kane Contra un Bronstromant Etcétera Porque te cuesta Derribarlos Y porque te cuesta Hacer las llaves Normales O sea Ese es realmente La mayor dificultad La mayor diferencia Que puede haber entre un luchador Y el otro O sea El tema de los ratings Que si Undertaker Ha bajado 4 Guau que locura Que si es que El que más tiene Es Brock Lesnar Creo Brock Lesnar Y The Rock O sea Da igual Con Seth Rollins Contra Brock Lesnar No me acuerdo Cuanto tiene Seth Rollins No sé si tendrá 87 88 O 91 No tengo ni idea No me acuerdo ahora Pero no hay Es que apenas hay diferencia Seth Rollins Contra The Rock O contra Brock Lesnar Va a ser un combate De lo más parejo Si es que no se va a notar Pero bueno La gente como loca ya Con los ratings Quejándose Una barbaridad Y añado un pequeño paréntesis Los ratings Los puedes modificar En el juego Vale Si es comprando el booster pack Pero los puedes modificar Pero si algo ha hecho arder Las redes sociales Sin duda Ha sido La ausencia de luchadores Como Siampa Cross Nicky Cross Y Brian Kendrick Y algún otro más Creo que ahora mismo No me acuerdo el nombre Creo alguno de Nexty Que es un tag team De Tomasso Siampa Vale De Nicky Cross Vale A mi también me molesta Que no estén De Brian Kendrick Pero bueno Si hay fans De Brian Kendrick Pues vale Bien Pero Se volvieron O sea Aquí fue ya de repente El Big Bang Cuando explotó todo Cuando reventó Cuando parecía que 2K Tenía que echar La persiana Y ya Y decir Oye mira Que no sacamos el juego Que esto es el mayor desastre Que hemos hecho En nuestra vida O sea Empieza a haber En Twitter Y en Youtube Sobre todo Algún comentario Leido en Facebook Pero poco más En Facebook No me suelo meter Tanto De gente Que Completamente Indignada Pero enfadadas Pero Pero de Al punto de decir Fijaos Os voy a poner un par de ejemplos Que recuerdo Ahora vagamente En Twitter Había un tío Que Directamente Decía Que la WWE No tenía que hacer juegos Punto Ya O sea No hagas juegos Claro es que Sacas un juego Me obligas a comprarlo Me obligas a Me estás poniendo Una pistola en la cabeza Y ya tengo que pagar 60 70 euros O 100 Por ese videojuego Porque es que lo has sacado Y como lo has sacado Yo lo tengo que comprar O sea Si no te gusta No lo compres Yo por ejemplo Este año Normalmente Simplemente suelo comprar Las ediciones Más de lujo De coleccionista Como se le llame Y este año La de Ric Flair A mi no me ha interesado Así que he pasado directamente A la versión Deluxe La Woo Edition Pues No la voy a comprar No me interesa No me llama No Tengo mucho respeto Por Ric Flair Pero mira Oye Pues no me apetece Gastarme un extra más Entonces esos añadidos De Ric Flair Pues bueno Pues ya está Este directamente decía Que no Que no sacaran Ningún juego Así Y luego había otro Que para mi era La representación Absoluta De la Estupidez A la que Se puede llegar En En Twitter O quizá en internet En general Porque no me creo Que esas Esa gente Luego en su día a día Luego No sé Tenga Actuaciones así Quiero pensar que no Había uno que directamente Esto es una mierda Citándoles Eso sí Por lo menos ponía Arroba WWW Games Arroba 2K España Etcétera O sea Por lo menos el tío Iba de cara Y eso Pues bueno Mira Pues decía algo así Como vaya mierda De juego Porque esto es una Puta mierda Pero así Con este lenguaje Tampoco te creas Que El tío se cortaba Un poquito Bueno el tío Chavalillo seguramente No me lo voy a comprar Pero luego Se respondía a sí mismo En Twitter Y dice Bueno Y si me lo compro Es que es muy bueno Y lo quiero explicar bien Si me lo compro Me lo compraré Por 20 euros Y dices Bueno Pues igual es que El chaval va a esperar O algo Y dice No, no, no Porque voy a vender La puta mierda Que fue el WW2K18 La puta mierda Que fue el WW2K17 Y la puta mierda Que fue el WW2K16 Vamos A ver O sea Puta mierda Todo es puta mierda Todos los juegos De la WW2 Son puta mierda Y El muchacho No solo Primero dice Que no se va a comprar El WW2K19 Sino que Bueno Si se lo va a comprar Pero se lo va a comprar Vendiendo Los otros juegos Que ha comprado Que también son Una puta mierda Pero Yo a veces me pregunto Si hay chavales Por la calle Que van arrastrados Así No, no, no No quiero ir 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 Y se meten en una tienda De videojuegos Y acaban comprando En plan No, no, no No Toma Toma Mis 100 euros No quiero pagar No quiero pagar Y lo acaba comprando Es que no lo entiendo No lo entiendo O sea Todo es puta mierda Todo es lo peor Pero la gente va Compra Que te compra Ya dijeron esto De otros juegos Si cada vez que sale Algún juego de la WWE Siempre es una puta mierda Siempre es horrible Es como el anterior Pero han añadido Nada Un par de luchadores nuevos Y el caso es que Las ventas luego Siguen ahí Y bueno Siempre hay gente que dice No me voy a comprar este juego Ya nunca más Pero las ventas Pero las ventas siguen ahí Hace poquito Entré en VGCharts Podéis entrar vosotros Que está muy bien Que te hacen todas las estadísticas De la cantidad de juegos Que se han vendido Consolas Y según zonas Y demás Y los juegos de la WWE Siempre andan entre El millón doscientos mil El millón doscientos Veinte mil O sea Siempre anda ahí Un poquito En ese margen Siempre vende Lo mismo Siempre vende ¿Dónde está esa gente Que dice No me lo voy a comprar? Quizá es porque Si te lo vas a comprar Y simplemente quieres Soltar mierda Por esa boquita Bueno por esa boquita Por el teclado Puede ser Youtubers Histéricos También Viendo los vídeos De Rusev y Lana En directo Y como locos Echándose las manos A la cabeza No me lo voy a comprar No me lo voy a comprar Estoy harto De que me timen Hay gente de así Es que me están timando ¿Cómo que te están timando? Te están anunciando Lo que hay Y por el precio Que hay Luego tú decides Si te compensa O no Te timarían Si vas a la tienda Y dices Joder me quiero comprar El W2K19 Y te dan una caja Y el CD está Vacío La caja vacía No tiene el CD Entonces eso es un timo Obviamente Pero si te anuncian algo Y tú vas Y te dicen Esto es el precio que hay No es timo Pero bueno Muchos Bastantes Youtubers Y mira que yo no suelo Ver a otros youtubers O sea Ahí tengo un poco el ego Yo subido Solo me veo a mi Y hay Pues eso Muchos youtubers En los que Pero realmente enfadados Que no me compré este juego Dicen Que voy a hacer otro pequeño paréntesis Que es Vamos a ver Vamos a ver A ti hay un juego Cada año Que te cuesta 70 euros O 100 O 150 Depende de la versión que compres Y a cambio Gracias a tu canal de Youtube Estás ganando 300 400 Quizá 1000 euros Me estás diciendo Que no lo vas a comprar En serio Venga hombre Ya si estuvimos unos días Unos días de mucho enfado De que si es que Los de 2K Son idiotas perdidos Porque no han puesto a Siampa y a Nicky Cross Uno ponía hace poquito Hoy mismo lo he leído Y ponía La lógica De 2K Añadir a Tener a Gargano Y no añadir a Siampa Tener a Sanity Y no añadir a Nicky Cross Bueno Tercer y último paréntesis Igual el problema No lo tiene 2K Igual el problema Lo están teniendo Los luchadores Que no están de acuerdo Con La venta O la negociación De sus derechos De imagen Como creo que pasó El año pasado Con Andradeci en Almas Pero hay que pasar Que de repente sale Un pedazo De trailer Del modo Mi carrera Del W2K19 Y toda la gente Se queda muy sorprendida Todavía había alguno Que decía esto No es suficiente Yo necesito A Tomasos Y a Ampa Y a Nicky Cross Y a Brian Kendrick Y a no se quien otro O si no Que no lo compro Que no lo compro Me da igual Lo que hayan mejorado Pero es que vamos Un pasito más allá Y resulta que Varios youtubers Que han tenido El privilegio De tener acceso Al W2K19 Antes que nadie Pues han subido Ya muchos Muchos vídeos De media hora De 40 minutos Incluso de una hora De duración Sobre todas las novedades Que hay En el W2K19 Y realmente Que ha ocurrido Mucha gente Se ha tenido Que callar La boca Y he vuelto a Twitter He vuelto a Twitter Y he buscado Me acordaba más o menos De los nombres De usuarios Que habían Que habían escrito Barbaridades Sobre el W2K19 Y al volver a entrar A su perfil Buah Que pasada No se que Que hype absoluto Que tal Que cual He vuelto a entrar A YouTube Y los que hacían vídeos Diciendo que Que desastre Que que horror Que se planteaban Ya no comprarlo Que no lo No se planteaban No confirmar No lo voy a comprar Es que no me compro Este juego Es que es mucho mejor El Smackdown Versus Raw 2006 Donde va a parar De repente Como locos Por los anuncios nuevos Y buah Que pasada Es que este es el mejor juego No se que Lo escribí en Twitter Lo puse en Twitter El noventa y tanto por ciento De la gente Que se queja Sobre el W2K19 Se lo va a acabar comprando Tarde o temprano Igual no se gastan 70 euros Pero al final Se gastarán Cuando esté a 50 Si se lo encuentran De segunda mano Se lo van a acabar comprando Esto es así Y yo podré ser Lo que queráis Pero Voy teniendo una edad Y voy conociendo ya A la gente Y voy viendo un poquito Como funciona Esto Como va siendo Lo habitual Sale algo Dos Tres cosillas Que no gustan Que a ver Que a mi tampoco me gusta Que no esté Siampa Que no esté Nicky Cross Hostias Que no se acaba el mundo Macho O que pasa O sea O a que has estado jugando Antes de que Siampa Fuera un jugador Un personaje En la WWE A que estabas jugando Igual no jugabas a nada Igual te quedabas En una esquina Mirando la pared O igual Si tenemos un juego Que es Completamente horrible En cuanto a Gráficos Controles Música Opciones de juego Jugabilidad en general Etcétera Pero eh Tienes a un luchador Tienes a Siampa Y a una chica Y a Nicky Cross Y no tienes a nadie más Igual con eso te encanta Ya el juego ¿No? Vale Estoy yendo de un extremo a otro Pero creo que me estáis entendiendo O sea Ahora por ejemplo Pro Evolution Soccer Ha perdido la licencia De la Champions League Y que Y que Es una puñeta Si Está claro que si Pero no sirve de nada Quejarse Y coño Coge el juego Disfrútalo Y ya está Hay 200 y pico luchadores O no se cuantos Hay una barbaridad Me estas diciendo Que porque falten dos Igual es que yo Me lo estoy llevando Más a lo personal Que yo al ser muy fan De CM Punk Pues hombre Hubo un momento ya En el que CM Punk no aparecía Y dices Pues es normal Esto igual no ha sido tan normal Pero Que no pasa nada Hombre Vamos a calmarnos un poquito No soy capaz De enumerar Todas las novedades Que trae el W2K19 O sea Es que son muchísimas Tipos de combates nuevos Muchísimas animaciones Muchísimos nuevos movimientos Personajes nuevos Luchadores nuevos Yo que sé Un modo mi carrera Que por fin Es un modo mi carrera Con una historia Como Dios manda Con un villano Con un protagonista Un poco más Como Dios manda Y bueno Con ciertas novedades Que ya eran Necesarias Y que yo las había comentado En más de una ocasión Como por ejemplo El hecho de Todo el tiempo Que pierdes Corriendo por los pasillos Podéis ir a ver Todos mis vídeos Del modo mi carrera Y muchas veces Me quejo de eso Vas corriendo Por los pasillos De backstage Como si fueras Idiota Y es una pérdida De tiempo Creo que la mitad De esos vídeos Son corriendo Por el pasillo Y es un coñazo Tremendo Ahora ya directamente Te sale una pantalla En la que te salen Las personas Con las que puedes interactuar Los objetos Con los que puedes interactuar Y punto No pierdes tiempo El juego es movidito Ya Como se dice Ligero No pierdes No pierdes Segundos Que te sacan Completamente De la De la atmósfera Más Por el Parte del modo Universo Creo que Poder poner Hasta 6 Títulos Aunque no sé Si puedes Sustituir un maletín Y añadir un cinturón Estaría muy bien No lo tengo seguro Si se puede hacer Me lo dejáis en comentarios Bueno Todo Lo que es editar Los maletines Los nuevos Las nuevas arenas Hay Bueno El modo de creación Joder Por fin han puesto Y ahora Que si por ejemplo Te pones un guante En una mano Con su logotipo Su brillo Su no sé qué Tal y cual Y lo quieres añadir A la otra mano Lo puedes hacer Directamente O sea Puedes hacer como un copiar Pegar Cosa que se agradece Porque antes tenías que elegir Joder Y que guante era Y que Tal Y bueno Poco más Poco más Y es que Todas las novedades que hay Ya las sabéis Y la gente de repente Se ha vuelto loca Ha dicho W2K19 Que juegazo Si realmente es un juegazo Y me atrevo a decir Que es uno de los mayores Cambios Que ha habido De un año Al siguiente Y Cambios Son novedades En cuanto a novedades Por lo menos Creo que va a estar bastante bien Va a haber muchas más Muchas más cosillas Está todo lo del tema Del payback A ver como Funciona Bueno A ver que tal es El show que es De Daniel Ryan También Y poco más Poco más Esperemos que haya alguna animación más En el modo universo Ya he visto que por lo menos En promos Si hay En entradas Y demás Y poquito más que añadir Simplemente quería comentar Un poquito eso ¿No? La locura generada De repente Por el hecho De que no haya Ni Que no esté ni Tomas Osiampa Ni Nicky Cross Ni Brian Kendrick Habrá fans De Brian Kendrick Que bueno Además es que es algo Que se puede Solucionar Un poquito Entre comillas Con lo de las Descargas de comunidad Pero bueno Ya me he desahogado ¿Vale? Ya era algo Que quería decir Voy a dejarlo aquí Porque no sé Ni cuánto tiempo Llevo grabando Y quería hacer un vídeo corto Y al final Creo que de corto Y es que Cuando empiezo a hablar No callo Nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale chicos? Muchísimas gracias Por estar ahí Saludos Gracias Gracias